Temos comunicación con un padre afligido, desesperado, comprendemos la situación de don Walter Peña porque su hija Angie, Samantha Peña de 22 años, desapareció el 1 de enero en Roatán. Hoy se le ha buscado por los manglares, no se le ha encontrado, pero el problema ahora es que la autoridad le dice hasta hoy vamos a auxiliarlo para buscar a su hija y él quiere reflexionar sobre esta situación. Señor Peña, en medio de su tristeza, le digo buenas noches porque ese buenas noches lleva el espíritu de esperanza de que su hija pueda aparecer viva, ya sea en algún otro manglar, en tierra continental o en cualquier lugar. Buenas noches, señor. Sí, buenas noches a todos. Fíjense que yo ahorita acabo de salir de una reunión que se me acaba de informar que nos están dejando solos. Las autoridades correspondientes quieren tipificar que fue un accidente, yo les dije que sufrió un accidente en el mar para desligarse de las investigaciones, entonces yo les hice a la pregunta correspondiente que cuál era la prueba fehaciente para que ellos estén diciendo que fue un accidente en el mar. Entonces ellos me dicen que no pueden perseguir un delito de trata, de rapto o de secuestro porque no existe ningún indicio. Y aquí es donde realmente deja en evidencia la ineficacia de estas personas, la inoperatividad de estas personas porque aquí no se trata de perseguir un delito, aquí se trata de encontrar a un ser humano, se trata de encontrar a un hondureño y ellos demuestran incapacidad y se van con lo más fácil para no poder dar colparadero a mi hija. Si en el transcurso de poder encontrar a este ser humano, si se presenta el delito, pues serán las autoridades correspondientes porque deben investigar. Pero yo estoy pegando el grito en el cielo porque lo que le está pasando a la familia Peña, pienso yo que le ha pasado a muchas familias y lo que pasa es que como no ha salido a las dos públicas, que las autoridades siempre se van por lo más fácil para desdeligarse de las investigaciones correspondientes. Entonces realmente, como le digo, nos están dejando solos, las autoridades nos están dejando solos. Se me dijo realmente de que ellos están tomando la hipótesis de que lo que existió fue un accidente en el mar. Cuando yo les estoy exigiendo y les estoy diciendo que me hagan la prueba correspondiente, una prueba fehaciente de que sí fue un accidente en el mar, cuando todas las hipótesis que ellos han hecho en la búsqueda marítima no ha dado resultado. ¿A dónde está la yesqui? ¿A dónde están fragmentos de la yesqui? ¿A dónde hay parte del cuerpo de mi hija? Y ellos se van siempre por lo más fácil. Y lastimosamente, desde antes, el bucero de la DPI, eso fue lo que manifestaba. Y que yo salí también a aclarar que por qué estaba dando esas declaraciones irresponsables sin tener prueba alguna. ¿Es irreversible la decisión de la policía? ¿Ya no se le buscará más? Sí, eso fue lo que se me notificó, que como no existe un delito a perseguir, que no van a asignar recursos ni medios para seguir una búsqueda. Pero eso que le digo, lo que me está pasando a mí le ha pasado a muchos hondureños y que no han salido a la luz pública. Pero gracias a la gran labor social de todos los medios, esto no se está quedando callado. Lo que aquí se está dando de mostrar, la inoperancia de nuestras autoridades, que son incapaces de dar cual paradero de un hondureño desaparecido, son incapaces de seguir una línea investigativa. ¿Y usted qué sospecha a esta altura, cuando han pasado 14 días de la desaparición de Angie, don Walter? ¿Que mi hija pudo ser víctima de algún tipo de crimen en la zona y que las autoridades no quieren dar cual paradero? No sé por qué. ¿Será que hay fuertes o personas involucradas de alto nivel? Pues es lo que yo supongo, porque si, de luego, las autoridades se llaman al silencio y no quieren seguir con el debido proceso para dar cual paradero de mi hija, entonces hay que tener mucho cuidado, el daño terrible que se le está haciendo al país, el daño terrible que se le está haciendo a la isla, que los turistas llegan y se están desapareciendo y las autoridades no dan acopio de lo que está sucediendo, como lo que sucedió en el 2017, que no fue dominio público, sino que se manejó de bajo perfil. Usted me dice que pudo ser víctima de otro crimen, ¿la da por muerta, señor? Walter, me disculpa la crudeza de la pregunta, pero ¿es en función de lo que me estaba diciendo? Yo tengo la esperanza y la fe en Dios que mi hija esté con vida. La responsabilidad de las autoridades es estar con el paradero de mi hija para hacer una investigación correcta y porque realmente, como le digo, nos están dejando solos y yo tengo que pegar el grito en el cielo, ya no sé qué hacer con la respuesta que me están dando, porque se están yendo con lo más fácil, que es declarar que fue un accidente cuando no tienen prueba alguna de que sí, en verdad, fue algún tipo de accidente en el mar. ¿Hará una investigación privada o continuará usted con una investigación privada o definitivamente también hasta aquí llega la investigación en este caso? Pues realmente no tengo los medios para contratar investigadores privados porque eso requiere recursos económicos altos. Yo estaba confiado en las autoridades que estaban haciendo su trabajo, pero al ver que lo que me dijeron hoy es lo que me hace salir a mí a alertar al pueblo hondureño que lo que le está sucediendo a la familia Peña le puede suceder a cualquier hondureño de nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, señor Walter Peña. Yo me sumo a esa esperanza, que es la esperanza de los hondureños, que se encuentre a Angie, que se encuentre con vida. Aunque él denuncia que hoy el Estado de Honduras, a través de las instituciones de investigación, le ha dicho que dan por concluido esto, que piensan que fue un accidente y que aquí termina la investigación.